Haz lo que quieras de mi, haz lo que quieras Castígame si así te lo deseas Tú sabes bien que no soy dueño de mi vida Es tuya y nada más Hazme tu esclavo, si quieres hazme tu esclavo Seré tu siervo fiel pero a tu lado Tú sabes bien que no soy dueño de mi vida Es tuya y nada más Tienes el control de mi vida y yo soy como quieras tú Eres mi dios, eres mi reina de mi oscuridad la luz Tu nombre se ha tatuado en mi cabeza Tu imagen vive en mis sueños, sufro y muero por tu amor Soy tuyo Y hasta que quieras ser tuyo hasta morir Está en tus manos mi alegría o mi sufrir Tú sabes conmigo que harás Soy tuyo, por siempre tuyo, solo tuyo y nada más Así está escrito seré tuyo hasta el final Soy de ti Por la eternidad Tu príncipe otra vez Tienes el control de mi vida Yo soy como quieras tú Soy como quieras tú Eres mi dios, eres mi reina de mi oscuridad la luz Tu nombre se ha tatuado en mi cabeza Tu nombre se ha tatuado en mi cabeza Tu imagen vive en mis sueños, sufro y muero por tu amor Soy tuyo Y hasta que quieras seré tuyo y hasta que quieras ser tuyo hasta morir Está en tus manos mi alegría o mi sufrir Tú sabes conmigo que harás Soy tuyo, soy tuyo y hasta que quieras ser tuyo y hasta que quieras ser tuyo hasta morir Está en tus manos mi alegría o mi sufrir Tú sabes conmigo que harás Conmigo que harás Conmigo que harás ser tuyo y hasta que quieras ser tuyo y hasta que quieras ser tuyo y hasta que quieras ser tuyoidge $ig Gracias por ver el video